Todo lo que tengo, todo lo que soy Viene de la gracia de mi salvador Cuando estuve solo, me abrazaste con tu amor Me diste nuevo nombre, me hablabas de perdón Tú eres mi camino, vida y verdad La salvación de mi alma pude encontrar En ti hoy completo puedo estar Tú eres mi camino, vida y verdad La salvación de mi alma pude encontrar En ti hoy completo puedo estar Confiado hoy camino, dependo de Jesús Él es mi Señor y mi buen Pastor El gozo de mi vida, en tu presencia está Por eso entrego todo, ante tu voluntad Tú eres mi camino, vida y verdad La salvación de mi alma pude encontrar En ti hoy completo puedo estar Tú eres mi camino, vida y verdad La salvación de mi alma pude encontrar En ti hoy completo puedo estar En tu palabra encuentro toda seguridad Promesas, bendiciones, por su fidelidad Hoy anunciaré y cantaré Que el salvación de Dios, bendiciones, por su fidelidad Tú eres mi camino, vida y verdad Tú eres mi camino, vida y verdad La salvación de mi alma pude encontrar Y no puedo encontrar Tú eres mi camino, vida y verdad Tú eres mi camino, vida y verdad